Eso, eso, este no lo he escuchado Este con papi Arca Vaya como dice Ella sabe, ella está clara que no huelo Prende un fili y enseguida llego en el pelo Siempre por el aire y nunca por el suelo Si hace esto, todo huele a fresa, se lo huelo, yeah Tú me tienes loco, baby, contigo lo paso bien Yo tengo un secreto, baby, a mí no me gusta también Me gusta como tú lo haces, ella no se quiere atrás Me mira en los ojos mientras yo termino, ella no me pide más Y le di acción en la habitación con mucha pasión como es Pura seducción y la sensación en otra dimensión como es Hace una misión, felicitaciones, se nota que yo coroné Pero un flow de un blau, nadie en la emoción, ya las dos, yo le di como es Yo tengo una gata que también tiene otra gata Nos juntamos y no sabemos ni casar Uno se revarte y conmigo le da la maca Y a la otra la pa' le gusta pa' va Tengo una gata que también tiene otra gata Yo no lo creo, tengo que hacer nada La tengo de clavar, me le vengo en la cara Es que somos de nuevo los que gritan sus deseos Milen de trucos metiéndole el dedo Dicen que me quieren y no le creo Para el carajo, baby, toquese de nuevo Ey, yo Yo tengo una gata que también tiene otra gata Nos juntamos y no sabemos ni casar Uno se revarte y conmigo le da la maca Y a la otra la que le gusta pa' va Yo tengo una gata que también tiene otra gata